Me he vuelto a desnudar Por dentro una vez más Y por más que encienda el fuego siento frío Me tengo que acostumbrar Destino a soledad Volvamos a empezar La rabia de querer amar pero no ser capaz Si tú no estás Me falta el aire Si tú no estás No soy de nadie Será por la velocidad Del cuento que se acaba Te he vuelto a recordar Con el pelo recogido en el sofá Y por más que quiera hacerlo no me olvido Me tengo que acostumbrar Destino a soledad Volvamos a empezar La rabia de querer amar pero no ser capaz Si tú no estás Me falta el aire Si tú no estás No soy de nadie Será por la velocidad Del cuento que se acaba Del cuento que se acaba De argumentos Como un soldado que no sabe disparar Mil perdones a tu boca Que lo intenta y se equivoca Que me muero por volver a verte Mil perdones a tu boca Me muero por volver a verte